¡Suscríbete al canal! Así que bueno, vamos rápidamente para tampoco hacer el video tan aburrido y largo Así que bueno, en primeras tenemos recuerdas esa época cuando entrases por primera vez a Rayon La verdad es que yo lo recuerdo muy bien y creo que ya se lo mencioné en un video, no recuerdo Bueno, la cosa es que yo jugué por primera vez en unas cabinas, un amigo me lo enseñó, un amigo del colegio Y cuando él se invocó un anac de oro yo me quedé asombrado, dije wow, puede invocar criaturas y toda esa madre Bueno, la verdad es que son recuerdos muy bonitos, pero bueno Julio de 2019 Bueno, el evento número 1 es el paquete para principiantes, ya todos saben eso Cuando verás Neon en el juego, Rayon te regala el paquete para principiantes para que te ayude a levelear y esa madre Hasta el nivel 40 El evento número 2 es el evento de recolección de letras, ya saben que tienen que jugar estos modos El modo líder, el modo solo y el modo golem para completar estas frases que están acá Así que bueno, lo digo así para hacerlo muy rápido, ¿no? Y porque más que nada es eso Así que bueno, el evento número 3 ya el nuevo combo de criaturas Y han puesto las nuevas 2 criaturas atributos que es el SS original y el ES original Este pollo y este de Shenlong que todo el mundo le dice Shenlong Bueno, son estas 2 criaturas atributos, las nuevas criaturas Y esta la stand turtle Bueno, la verdad es que si no me equivoco estas están en el sistema gacha Así que bueno, ¿no? Ya los que tienen ticket gacha pueden sacarse el combo y completarlo tranquilamente Por esto, tener las 3 criaturas ya saben que te dan estas 3 bonificaciones Y te dan estos regalos adicionales, ¿no? Si completas las 3 criaturas Así que bueno, vamos con el siguiente que es el evento de reinicio de estajes Bueno, este ya también hubo hace mucho pero otra vez lo han puesto Que es esto, si tú eres nivel 99 te van a reiniciar todos los estajes Para que los puedas hacer de nuevo, ¿no? Bueno, tengo que hacer una pequeña pausa aquí porque soy demasiado pendejo y lo dije mal Bueno, la cosa es que si eres nivel 99 no te van a reiniciar los estajes Por si quieres ser clase avanzada Pero si eres del 1 al 98 sí te los van a reiniciar Para que ganes más toro y demás, ¿no? Bueno, ahora sí, continuemos Bueno, el evento número 5 es la nueva ruleta Acá han puesto una nueva ruleta en Raykeon No sé si gastarme puntos de evento en esto Porque ya obviamente las Libre E-Mail Te van a salir 3 Y la verdad es que es un desperdicio de puntos Solo para 4 cajas de estas Así que no sé si gastarme puntos de evento en eso Así que bueno, el evento número 6 es el primer consumo de cash manal Ya saben que tienes que recargarte en este periodo de tiempo el cash Para que te den estos premios, ¿no? La verdad es que están interesantes Pero no sé si recargarme por el momento Así que bueno, si te recargas del 23 de julio al 7 de agosto Creo que termina el evento Te van a dar estas madres La verdad es que esto es temporal Así que no se emocionen Así que bueno, el evento número 7 es el evento de asistencia Este ya lo han puesto otra vez Y bueno, va de la siguiente manera Tú tienes que entrar cada día Para que te den estos regalos, ¿no? Si ya llevas 5 días acumulados Te van a dar esto de acá Si ya llevas 6, te van a dar estos de acá Si ya llevas 7, te van a dar estos de acá Y así sucesivamente hasta el día 25 Bueno, el 24 y el 25 Que te van a dar la caja nueva del Zodiac La nueva Zodiac Random Box Y el tercer ticket gacha, ¿no? Que es hasta el día 25 No sé qué me pasa hoy día que estoy hablando mal Igual que la otra vez Bueno, no importa Bueno, el evento número 8 es el evento de consumo de cash Ya saben, para los que consume más que nada es esto Se los voy a resumir así de fácil Tú gastas todo este cash que está acá Y te van a dar estos premios que está acá Listo, así de fácil Y bueno, es por estos periodos, ¿no? La verdad es que es lo mismo Así que, bueno, se los resumí así de fácil Pero así es Vale, el evento número 9 es el evento de kills Han puesto un nuevo evento de kills Que, como ven, es lo mismo que el evento de consumo de cash Se los voy a decir así nomás Tú tienes que completar estas kills de acá Para que te den estos regalos de acá La verdad es que Creo que, bueno, todo es temporal, obviamente Pero no sé si este pajarito de acá Este es original Este es permanente, creo que no Así que, bueno, ¿no? El evento número 10 Este es el evento de retornos y nuevos usuarios La verdad es que creo que es lo mismo El evento de retornos y nuevos usuarios Sí, es lo mismo Si tú retornas después de mucho al juego O eres nuevo usuario Te van a dar esto Así que, bueno Todo es temporal también Así que no se emocionen tampoco Y bueno, vamos con la actualización Vale, vamos con la actualización La primera actualización Es las nuevas criaturas atributo Que es el SS original Y el SS original El Puyo y el Shenlong No sé por qué siempre le dicen Puyo y Shenlong Está curioso, pero bueno Vale, estas dos criaturas atributo Son nuevas y las han puesto en el sistema gacha Así que los que son coleccionistas O juegan en modo golem O se las quieren sacar Va a estar en el sistema gacha, ¿no? Así que los que tengan ticket gacha Se las pueden sacar tranquilamente Y bueno La actualización número 2 Es el set Nova Zodiac La verdad es que Se ve muy, pero muy fuerte el set No sé si será mejor que el Develoc No sé si será mejor que el Zodiac Develoc Pero ahí está, ¿no? No he visto los stats ni nada Pero bueno La verdad es que se ve muy, muy fuerte Me gusta cómo se ve el War y el Blackmeat La verdad es que No mames Mira el Black Se ve demasiado fuerte Así que no sé si será mejor que el Develoc E igual que el Liberate Email Pero no sé aún los stats No los he visto Y bueno La actualización número 3 Es la Nova Zodiac Random Box Va a salir esta caja Bueno, ya salió esta caja Que está en la tienda La pueden comprar La pueden adquirir Y en esta caja Te puede tocar dicho set, ¿no? La verdad es que está muy bien Pero tienes que gastar Obviamente bien Para poder conseguir el set, ¿no? Porque no te va a salir de la primera No sé que seas tan certudo Pero bueno Esta caja está en la tienda La pueden ir a buscar Y pueden comprársela Y pueden probar su suerte, ¿no? Así que bueno La verdad es que Está interesante el evento No sé si hacer la ruleta La verdad es que No sé si animarme a hacerla Si ustedes quieren que haga ruleta Pues pueda que haga un video de eso Nomás avísenme en los comentarios Si yo con gusto lo puedo hacer Así que bueno Creo que eso sería todo Por el evento de julio La verdad es que está interesante Así que bueno Es más que nada Lo que les quería Informar sobre este pequeño video, ¿no? Así que bueno Acaba de mencionar Y antes de irme Que en estos días Voy a colocar un video Que voy a hablar Sobre las próximas batallas Así que estén muy Pero muy atentos al canal Y bueno Eso es todo De verdad Espero que les haya servido Este video De la información de julio Así que bueno Muchísimas gracias por ver Yo doy el player Hasta un próximo video Bye bye Chau